El engue nos tiene a mal traer y de hecho a nivel provincial el departamento 9 de julio se encuentra dentro de los tres considerados por lo que es el ministerio de salud como los complicados por el número ascendente de casos. Doctora, ¿cuál es la situación hoy? De hecho están reforzando ustedes desde el municipio con la atención dentro de lo que es el centro integrador comunitario, pero tanto así el hospital también está en una situación compleja, ¿no? Dado el número ascendente de casos. Mira Eli, en todos los servicios donde se atiende salud, sean consultorios privados, clínicas del norte, hospital y centros de salud, se mantienen las consultas de casos por dengue de manera sostenida ya desde hace varias semanas. Entonces, bueno, tuvimos que reforzar los consultorios, el tema del seguimiento también, porque hay mucha gente que consulta en la guardia y después va al seguimiento al centro de salud o a buscar certificados o a ver laboratorios. Entonces, bueno, se está trabajando también en el hospital porque el hospital tiene algunos consultorios de demanda espontánea y en los centros de salud que tenemos. Es mucha, muy grande la demanda que hay por enfermedades febriles y esto preocupa porque se está sosteniendo en el tiempo y también nos deja, o sea, con la preocupación, por lo menos a mí personalmente, de que estamos con el AEDES adelante y también nos pasó con el COVID, viste que era todo COVID y descuidamos otras enfermedades y otras situaciones sociales que por ahí también merecían atención. Entonces, bueno, siempre, por favor, pedir ayuda a la población. Yo me canso de decir esto, de cuando uno tiene un tiempo, fijarse en su patio, en su frente, si no hay envases que puedan juntar agua, porque la fumigación que se realiza, que no es que porque nosotros queremos, sino porque son protocolos por el tema de la cuestión de la presión atmosférica y los vientos, se hace entre las 5 de la mañana y las 9 y entre las 6 de la tarde y las 9, pero se prefiere cuando no hay circulación de gente por el riesgo de intoxicación. La fumigación se hace con un veneno que es un piretroide que mata al mosquito por contacto, o sea, lo tiene que cachar al mosquito. Si el mosquito está escondido, está dentro de la casa o está en una maleza, no lo va a matar. Y tampoco mata las larvas y los huevos. Entonces, si nosotros tenemos reservorio con agua, donde el mosquito puede poner muchísimas larvas y huevos, que después se transforman en larvas, no cortamos el ciclo. Por eso, la fumigación es una parte, pero el descacharrado es fundamental para erradicarlo. Insistimos en esto porque es lo más importante, lo que va a hacer que disminuya la población de mosquitos. Y otra cosa a tener en cuenta es que el mosquito infectado, el mosquito Aedes, vive 3 semanas. Entonces, se necesita un trabajo continuo, uso de espirales, uso de repelente, descacharrado, corte de pasto, para que la fumigación también sea efectiva. Doctora, en cuanto a estos casos que se han presentado, que es más, son dispares, ¿no? En los malestares que surgen entre quienes están cursando la enfermedad, también se va extendiendo en el tiempo. ¿Cuáles son las situaciones que más predominan, al menos así ustedes lo observan? Mira, la enfermedad, Eli, la mayoría son personas que tienen dengue clásico, muy pocos vemos que se complican o que incluso requieren internación. El problema es que con el calor son más frecuentes los cuadros de deshidratación. O sea, cuando más calor hace, nosotros, cuando nos sube la temperatura y tenemos fiebre, tomamos en analgésico y la temperatura va a bajar por un mecanismo físico que se llama convección. Si yo tengo 40 grados de temperatura y afuera hacen 40 grados, es muy difícil de bajar la temperatura si uno no come, no consume alimentos y líquidos frescos y si no se baña, porque eso ayuda a bajar la temperatura con estas altas temperaturas, con estos altos calores, ¿no es cierto?, que hacen. Claro. Entonces se está viendo muchas más personas con deshidratación, con mareos, hipotensión, que está asociado al cuadro de dengue más el calor. El cuadro clínico del dengue es como tener tres gripes juntas, ¿viste?, que le llaman la enfermedad rompehuesos. La gente está muy dolorida, incluso algunos pacientes ingresan a los consultorios llorando, desesperados del dolor, pero, o sea, no hay que perder la calma en esto, ¿sí?, porque se pasa. La mayoría de los cuadros son tres días, cuatro o cinco días, en el caso del dengue clásico, siempre que no haya afectación, que no haya un compromiso hepático o que no haya una hemorragia, y cura sin secuelas. Por ahí las personas pueden sentirse débiles, con poca fuerza, porque obviamente pasan días deshidratados, pasan días de dolor, de fiebre, y cuesta recuperar. Pero es una enfermedad que va, en la mayoría de los casos, cura sin ninguna secuela, y que esa recuperación es paulatina y también va a depender de la alimentación, de la actividad física y de las enfermedades de base y la edad que tengan los pacientes. Sí, de acuerdo a cómo nos agarre, ¿no?, como comúnmente se dice, cómo estemos parados nosotros en nuestro estado de salud, serán las consecuencias. Doctora, en cuanto al tratamiento, la consulta tiene que ser inmediata y tiene que ser justamente en los centros de salud, en el hospital. En cuanto al tratamiento, ¿qué se realiza? ¿Cuál es la medicación que es recomendada para, sobre todo, estos dolores tan fuertes que se presentan en las articulaciones y este malestar? Mirá, Eli, también nosotros tenemos gente que consulta y que dice, me duele el cuerpo, me duele la cintura, tengo dengue y no tienen registros de fiebre. Entonces, es fundamental que las personas, porque también hay mucho pánico, mucho pánico, decir, ay, me duele la cintura y tengo dengue, o tengo un registro febril y ya tengo dengue, y no siempre es así. El dengue, por lo general, son hasta cinco días de fiebre alta, la mayoría de los casos son tres y después la fiebre cede. El dolor de cuerpo va variando, hay momentos en que duele mucho la cabeza, o la cintura, o las articulaciones. Y después, cuando baja la fiebre, aparece el exantema, que es una erupción en la piel, que en algunas personas pica, en otras no, y que se va normalmente en dos o tres días, sola. ¿Sí? Se va sola. En cuanto al tema de la medicación, lo más indicado es el paracetamol. La gente comercialmente lo conoce como tafirol. Hay que tener cuidado, porque a veces viene el paracetamol asociado a otros medicamentos, como el tafirol plus o el tafirol grip, que esos no estarían indicados. Entonces, primero el paracetamol. Si la persona pesa menos de 70 kilos, el de 500 miligramos. Si pesa más de 70, puede tomar el de un gramo. Esto lo aclaro porque hemos visto niños que pesan 30 kilos tomando tafirol de un gramo con mucha intolerancia gástrica. Entonces, tener en cuenta esto, no sobredosificar el paracetamol. Y se puede alternar, alternar significa intercalar una vez uno, una vez otro, porque a veces el paracetamol no dura el efecto a las 8 horas, con un ibuprofeno, con una no valgina. Lo que está totalmente contraindicado es la aspirina. La aspirina, o sea, el genió, la vallafrina. Los medicamentos que contienen aspirina están contraindicados. Y también, yo he tenido pacientes que por el dolor de cabeza tomaban migral. Eso también está contraindicado porque el migral tiene, o esos medicamentos que se usan para la migraña, tienen otro tipo de sustancias que son vasoactivas y que no tienen, digamos, ningún efecto contra el dengue. No tienen nada. Y después, también se puede tomar un protector gástrico. Y las personas pueden tomar un protector gástrico, sobre todo si no se están alimentando y están tomando mucho analgésico, por el problema de la gastritis medicamentosa, ¿no es cierto? Que por ahí el exceso de analgésicos produce un malestar epigástrico en la boca del estómago. Mucho líquido, fundamentalmente, es agua o líquidos con electrolitos. Y comer comidas frescas y livianas. Frutas, verduras hervidas, caldos, ensaladas, pedacito de queso, yogur fresco. Sobre todo eso, alimentos frescos, poquitas cantidades que la persona pueda tolerar. Doctora, en cuanto al diagnóstico, porque decíamos esto que de pronto todos creemos que cierto malestar ya refiere a un caso de dengue, aunque usted lo explicó muy bien, cómo se deben de transitar y que son varios días de síntomas los que se presentan. Desde los centros de salud, hospital, ¿se están realizando laboratorios para así certificar de que se trata de casos de dengue? ¿Cómo se están manejando al respecto? Eli, nosotros que ya estamos en un escenario 4 de mitigación, donde sabemos que tenemos aires infectados hasta en la sopa, no es necesario, ¿está? Si preguntamos a las personas, bueno, en tu casa, ¿tuvieron dengue? Por ahí te dicen, sí, ya tuvo mi hijo, mi marido, mi tía, mi suegra, que vivimos juntos. Bueno, ese se diagnostica por nexo. Si no tiene factores de riesgo, no es necesario hacer siquiera laboratorio. Ahora, si es una persona que en su barrio, en su cuadra, no hay casos de dengue, no hay casos de dengue y en la casa nadie tuvo, sí se le pide generalmente un laboratorio básico, un hemograma con plaqueta, porque la enfermedad de dengue da leucopeña y plaquetopeña. Entonces uno, por ese laboratorio que es sencillo, podemos decir, sí, es altamente probable que tengas dengue. Igualmente no lo certifica. Lo que certifica el hecho de tener dengue es el laboratorio específico que solamente se va a realizar en las personas que estén internadas o que tengan riesgo o que tengan quizás cuadros clínicos confusos donde uno no sabe o no puede aseverar si tenemos una enfermedad u otra. Yo, estamos viendo gente con dengue y otras enfermedades asociadas. Dengue y COVID, dengue y neumonía, dengue e infecciones urinarias también. O sea que hay que estar, digamos, muy atentos y la gente también tiene que colaborar en el sentido de que no desesperarse, prestar atención a sus síntomas, tampoco automedicarse con cualquier cosa y consultar. Esta es la mejor herramienta. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre les decimos, quedamos a disposición para desde aquí llevarles de manera inmediata la información a la comunidad y así entre todos poder hacerle frente a esto que nos toca en esta época y es el dengue. Bueno, Eli, muchas gracias. Y no, también por ahí decir que hemos atendido, por ejemplo, pacientes que hacen consultas diarias en distintos servicios de salud, en el hospital, y lamentablemente no hay un tratamiento que cure el dengue. No hay un medicamento, Eli, que si vos tenés dengue yo te voy a dar una pastilla y mágicamente mañana te vas a levantar sin el virus en tu cuerpo. Lleva su tiempo. Porque el virus tiene su ciclo y el sistema inmunológico tiene que actuar, matar el virus y es un proceso. Entonces, por ahí también este hecho de que la gente está con fiebre y bueno, porque no se me bajó la fiebre voy a consultar de vuelta y por ahí estar cuatro horas en una guardia esperando cuando la guardia va a atender urgencias, tratar de controlar la fiebre en la casa y ir a la consulta programada para no saturar tampoco los servicios de urgencia. Claro, que ya están complejos. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, Eli, gracias a vos. Hasta luego. Hasta la próxima.